Que si puedo reparar, nutrir e hidratar mi cabello cuando estoy durmiendo, pero por supuesto. Hoy te voy a enseñar cómo lo hago yo. Esto lo hago todas las noches antes de desmaquillarme y por supuesto antes de dormir. Y créeme que tu cabello te lo va a agradecer. Bueno, para empezar es súper importante siempre desenredar tu cabello antes de irte a dormir y también antes de bañarte porque eso hace que se desenrede muy bien y obviamente puedas lavarlo mucho mejor antes de bañarte y que sobre todo no se te enrede a la hora de dormir. Bueno, y ya que desenredamos muy bien, vamos a tomar nuestro complejo multivitamínico. Este complejo que ustedes saben que me lo pongo después de regadera, cuando el cabello todavía está húmedo yo me lo aplico como crema para peinar. Y bueno, lo que voy a hacer es aplicar mi complejo multivitamínico. Obviamente me lo aplico en todo el cabello. Súper importante también yo divido y agarro un poquito más para cubrir muy bien todo el cabello y aplicarlo en todas las partes de nuestro cabello. Y ya que lo tengo todo lleno con mi complejo multivitamínico, agarro una liga, la cual es una liga de estas, una liga la cual no lastima el cabello porque es importante que no lastime el cabello. Hago la coleta lo más alta que pueda porque lo que voy a hacer es agarrar mi cabello y sobre todo no apretar tanto la coleta y de esta manera puede hacer que te lo dejes así o que te hagas, ya si quieres te puedes usar un chongo también, pero lo importante es irte a dormir con, bueno, yo así lo hago, irte a dormir con el cabello recogido porque eso hace que el frotar tu cabello con la funda de tu almohada pues obviamente hace que tu cabello se enrede y obviamente se reseque también. Entonces es súper importante puedes ayudarle un poquito con nuestro complejo multivitamínico que créeme que tu cabello te lo va a agradecer. Ya me platicas cómo te fue.